¡Ey! ¿Qué es lo que es, chavales? Hoy os traigo una nueva serie al canal Aquí en hoy que me iba Fortnite 1 Si os gusta, compartidlo con vuestros amigos Que próximamente se vienen más episodios ¡Hostia! ¿Qué te ha pasado, tío? Un vagón Que se había movido ¡Vaya! He llegado A otra bonita ciudad ¿Qué me deparará el tiempo por aquí? Voy a investigar un poco, a ver qué tienen ¡Hostia! Aquí tienen un río y todo, tío Aquí se podría hacer rafting de ese hermano Tirarte por la cascada ahí, pegarte un baño, tío Vamos, estoy bañando en traje, pero bueno Espero que no se moje mucho Bueno, aquí tienen también un supermercado Podríamos entrar ahí a ver qué tienen también Vamos a aparcar el coche por aquí Así con cuidado Aquí, aquí, aquí Aparcado ¿Esto qué es, chaval? No sé ni lo que es Pero bueno, vamos a coger un carrito A ver, lo tiene dado la vuelta aquí el tío este Qué descuidado lo tiene, eh Vamos a entrar a ver, a preguntarle Hostia, que la rueda se gira sola, tío Madre mía A ver, a ver, a ver, a ver Ahora, ahora Hola, buenas tardes ¿Qué se puede comprar por aquí? Hola, buenas Eh, pues mira, solo vendemos Aquí en esta tienda Vendemos armas y libros Nada más Nada más Yo quiero comprar algo de comer Que tengo hambre No, aquí no vendemos comida Pues... ¿Y qué hacéis con las armas en este paraíso, tío? Solo disparar Disparar nada más, así Os matáis entre vosotros No, no nos matamos No nos matamos Pero ¿cuánta gente vive aquí actualmente? Yo creo que cuatro o cinco, eh A un tanto Pues déjame probar a ver un arma de esas A ver si va bien o qué Y si veo que está bien, bien ahí Te la apago y todo ¿Esto te sirve? Sí, esa parece como una pistola, ¿no? Vale, vale, vale A ver Vamos a cogerla Hostia, chaval Se tiene mira y todo, tío Esto tiene que pegar petardazos, ¿no? Sí Ya ves, chaval Bueno Vamos a seguir Voy a seguir mi recorrido Voy a coger ahí que está el coche Y vamos a arrancar 100% real Vale, si quieres te presento un poco la ciudad, ¿vale? Claro Vamos a ver Vamos a dar para atrás Por aquí A ver, a ver, a ver Con cuidado para que no me multen En esta casa de aquí enfrente ¿Quién vive? Nadie, ¿no? Está vacía, se ve No, aquí no Ah, vale, vale Y en esta de la derecha, ¿quién vive? Vamos a ver quién vive Hostia, se ve a alguien por la ventana, ¿no? Se ve a alguien como saltando por la ventana, tío ¿Quién es ese? ¿Tú sabes quién es, tío? Me da miedo entrar ahí No, aquí nunca ha venido, eh A ver, vamos a llamar Ay, Dios Hola, hola ¿Qué hacías saltando? Te he visto por la ventana Ah, no, no, no Yo no he saltado ¿Nos puedes dejar ver tu casa? Preséntanos tu casa A ver, ¿qué tienes en tu casa? Que yo soy nuevo en la ciudad No, está, está, está bien Yo puedo entrar, ¿eh? ¿Etre? Ah, sí, sí, tú entras Vale, vale Aquí, como ven, aquí hay un refri Con los post-picks Ah, no sé No puedo abrir mi propio refri No sé por qué Tienes un candado puesto, ¿no? Ah, aquí Yo ¿A quién tienes ahí guardado? Aquí está mi escritorio Está bien chido No sé por qué lo puse aquí abajo Debajo de la escalera ¿Para el escritorio, tío? Sí, de aquí Perdón por empezar de aquí, pero Madre mía Está todo lleno de mierda, ¿eh? Ah, por qué Bueno, es muy bien Bueno, eh Tú, invita, invita Este está un poco loco, ¿no? Sí, sí Nos vamos, ¿no? A ver, señor Déjenos ir para abajo, por favor Ah, está bien Podemos ir para abajo Ah, vale, vale, vale Y aquí Nunca te he visto para quién ha sido Ya, es que yo Yo acabo de venir Soy nuevo Poco a poco me irá conociendo, señor Tú tienes algún trabajo aquí En la ciudad esta Ah, pues yo vendo casas Como esa Ah, esa está libre ahora mismo Sí ¿Y a cuánto se cobra esta casa? 200.000 por hora Joder O sea que esta es la mansión youtuber, ¿no? Está guapa, ¿eh? Está, está, está chida A ver, ¿qué hay? Hostia Hostia Pero, ¿y por qué saltas tú? Ah, perdón Vamos a entrar a verla, vamos a entrar Por lo mismo verla Pues Si pudiera déjame probar esta casa Me echo la siesta aquí Y mañana se la compro Para ver si es cómoda y todo eso Tiene doble piso, ¿eh? A ver, señor Vamos a ver la casa Me voy a echar aquí una siestita Y mañana se la compro Desde aquí les veo irse No sé si el Tyron ese tiene mucha pinta de loco No sé qué le pasará en la cabeza Pero bueno, ya lo averiguaremos más adelante Vaya, me he vuelto a despertar Acaba de amanecer Otro día bonito en esta nueva ciudad Que no me sé todavía ni el nombre Ahora le preguntaré Al de... Al que vende los libros el nombre Que no me lo ha dicho todavía Ey, ¿qué pasa, tío? Otra vez te veo por aquí Ya me he despertado de la siesta ¿Cuál es el nombre de esta ciudad? Pues no sé, es que se ha creado hace poco Y la verdad no tiene nombre aún Ah, vale, 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 vale Si ahora lo hablamos con los vecinos Y tiramos un nombre ¿Quién vive más por aquí? Bueno, tenemos que ir yo creo a echar gasolina Porque no tengo gasolina en el coche ya A ver, a ver Vamos aquí a hacerlo despacio Hola, guerrero ¿Tú quién eres? Ah Hola Yo soy El hijo de Unos que Pon gasolina Ah Mira Te enseño cómo O lo haces tú A ver, ponme gasolina Ponme gasolina Vale Mira Primero Cogemos esta Hostia, tío Vaya forma de poner gasolina, eh Te quedas sin pelo, bro Es que Yo lo pongo con la mente Ah Ahora te lo pongo O sea Que eres moderno, ¿no? Ya ves Ahora hay mucha gente moderna esta, eh Y ahora Hostia Eso Ya se ha recargado Ya se ha recargado Pero tú eres nuevo aquí Que nunca he visto Sí, claro Acabo de llegar hace poco, tío A la ciudad Si quieres podemos Bueno Yo voy a dar una vuelta con Invita Tú quédate en tu casa Y ahora nos lo enseñas después, ¿vale? Mis padres te lo dan gratis A los nuevos ¿Sí? Hostia Pues muchas gracias, tío Ahora Vete a tu casa Que estás solo, creo, ¿no? Porque ahora no están tus padres Y vamos Yo voy con Invita a dar una vuelta Y ahora voy a tu casa A ver qué tienes en tu casa, ¿vale? Vale, adiós A ver A ver, Invita ¿Y qué más hay por aquí? Es que se ve que esto es Hostia, mira, mira Ahí está el Tyron ese, tío Míralo, míralo ¿Qué hace, bro? ¿Qué le pasa a ese, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué hace? Parece una peonza Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos Vamos A ver, a ver Pero aquí no se puede aparcar No voy a hacer que me multen A ver, a ver A ver No, ahí está bien aparcado Que no nos vea, ¿no? ¿Hola? ¿Qué te pasa, tío? Que sí Estoy haciendo Ah, que le está apretando el lago Ah, este lago es donde tú meditas, ¿no? Sí, sí, yo medito Ah Vale, 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 vale Sí ¿Y qué hacen por aquí? Pues nada Estaba dando una vuelta Y ver el lago un poquito A ver cómo es ¿Qué hay por aquí? ¿Tenéis peces aquí en el lago? ¿Sí, no? Se puede pescar y eso Procura poco Mira, te puedes meter y todo Hostia Pero es que se me moja el traje, tío Espérate, a ver Fuera, fuera Ya Vamos a dejar aquí a Tyron meditar Y allí que parece que hay árboles ¿Qué hay, tío? No es que no sé qué hay allí Yo todavía no me acerco ahí Porque la verdad Pues vamos a acercarnos un poco A ver qué hay Pero nada, poco, ¿eh? Vamos a ver Estoy lejos por si acaso, ¿eh? Hostia Pero hay como cosas rojas también, ¿no? ¿Qué coño es esto, tío? Madre mía Es como un bosque raro Bueno Mejor vamos a dar la vuelta Vamos a la casa del niño este Que está solo Que está ahí Pobrecillo, tío Le han dejado sus padres Le han dejado sus padres solo Y encima Está ahí en casa, tío Vamos a ver Vamos a ir por aquí despacio Sin que nos vea este Porque está yendo ahí cosas raras Espérate Vamos a pasar por aquí Despacio, despacio, tío Creo que está bailando Ten cuidado No, despacio, despacio Nada, no nos ha visto No nos ha visto Vale A ver, déjame llamar Déjame llamar al timbre, tío Hola 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 Hostia He fundido el timbre, macho Creo que hay nadie, ¿eh? Tú tienes la llave maestra De todas las casas de la ciudad Que tú eres el que más llevas aquí, ¿no? ¿En tu tienda? Sí Vamos a buscar la llave Voy contigo a buscarla ¿Dónde estará la llave? ¿Dónde has guardado la llave, tío? Tengo mi habitación de arriba Ah, vale, vale Yo me quedo aquí esperando Ah, vale ¿Tienes la llave ahí? Vale, vale, vale Vamos para la casa Y le abrimos a ver qué está haciendo Porque no escucha el timbre Le he roto hasta el timbre A lo mejor está dormido o algo ¿Tú crees que estará dormido? Hostia, mira, mira Ese que está ahí quieto Sentado ¿Qué está haciendo? Sí, no sé Está entre los arbustos Bueno, ese está loco perdido, ¿eh? Abre con la llave, dale ¡Hostia! A ver Tía, está con la música, ¿no? ¿Está arriba o dónde? No, escucho yo, ¿eh? Está aquí arriba con la música Abro esta también, ¿eh? A ver ¡Me gusta la hamburguesa! ¡Hostia! ¡Uy! No estoy haciendo nada ¿Qué haces aquí, tío? Que te hemos llamado al timbre Estaba... Estaba... Leyendo libres ¿Cómo que leyendo libros? Te hemos pillado Se lo vamos a decir a tus padres, ¿eh? No, por favor No he escuchado hacer timbre Yo, eh... No, estaba muy relajado Si te he fundido el timbre y todo, tío No pasa nada A ver A ver Hazme un tour por tu casa A ver Enseñame tu casa a ver cómo es Esta es la más grande de todas, ¿eh? Es gigante, tío Quitando la mansión Aquí es un sofá Que yo casi no siempre me duelo más, ¿sabes? Claro, ahí te tocas, ¿no? Esto es... Aquí trabaja mi padre Porque va por África y... Hostia, es dibujante, ¿no? Ya ves, ya ves Joder, qué bien Espera, 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 bro Es que suenan ruidos por ahí abajo raros Están sonando ruidos Creo que... ¿Vives con alguien más o qué? No Pues están sonando ruidos Parece un fantasma o algo, tío A ver, a ver ¿No lo escuchas? No No tiene nadie, ¿eh? ¿De dónde viene ese ruido, tío? ¡Uh! ¿Qué es esto? Tío, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, bro? Estaba robando, ¿eh? Estaba intentando robar Ahora que estás solo Tienes que ponerte en una trampa, ¿eh? No, 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 no Tú, bro Guerrero, tú has ido al bosque ese que hay ahí encantado O algo así Que es un poco raro No ¿Te atreves a meterte en el bosque ese que hay? Eh... Si me das algo, cambia Venga, si te atreves, tío Si te atreves, te regalo algo, tío Te regalo mi dinero Que yo soy millonario Pero tienes que meterte tú solo, ¿eh? Yo te doy el arma Espera, espera ¡Tairo! ¿Sabes que te digo? Vamos No recomiendo, ¿eh? Al Tyro le podemos dejar ahí porque ese está loco y no... No le va bien, ¿eh? Así que mejor que te atreves a robar y todo, tío Y te van escuchando ruidos en tu casa raros ¿Tú de verdad te vas a atrever a adentrarte aquí? ¿Seguro? Pero tienes que adentrarte tú solo, ¿eh? Yo no puedo adentrarme Nosotros nos quedamos aquí Estamos aquí mirando, ¿vale? Vale Si pasa algo, grita, que te escuchamos Vale Yo recomiendo que entres ahí, por favor ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Hostia! Esto se ha movido ¿Qué te ha pasado, tío? Un vagón Que se había movido algo Sigue, sigue para adentro Vas para adentro Me salgo por ahí ¿Me salgo? Eh...